¿Por qué ahora hay un momento? Se está yendo bien la deuda. Espero que no use la psicología conmigo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Cortes 15? ¿Durbaiano? ¿Cortes 15? ¿Fu la hea? ¿Fu la hea? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Fu la hea? ¿Fu la hea? ¿Fu la hea? ¿Legas aquí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Oye, Sammy no está... Sammy está parado, oye. No está trabajando. Ya estaba trabajando con Diadolfo, pero ya no está. ¿Está? ¿Como está? ¿Se acabó la eleva? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Y a qué hora entra? ¿Ya saliste? ¿Ya saliste? ¿Dónde estás tú? ¿O sea estás en la casa o tú estás en la clase? ¿A diez? ¿Está extrañándote, coño? Ah, él está en la casa, puede hacer un trabajo en la casa y como yo estoy trabajando, así que él está ahí supervisando el trabajo. Yo, de momento, bien. Tranquilo. ¿Y tú? ¿Y tú?